Hola a todos. Amigos de Youtube. En este vídeo daré una explicación sobre la secuela cancelada de Godzilla vs. Edora. Y un poco de historia sobre la película y sin más que decir comencemos. El productor Tomoyuki Tanaka, uno de los principales creadores de Godzilla, había sido hospitalizado durante la mayor parte del desarrollo de Godzilla vs. Edora Dell, 1971. Al recuperarse y ver la película, el productor estaba tristemente angustiado por el producto final. Aunque el director de la película Yoshimitsu Banonego en las entrevistas, el director de efectos especiales de Uyoshi Nakano afirma que escuchó al productor Tomoyuki Tanaka decirle a Banoke arruinó a Godzilla después de ver la película. A pesar de estar en disgusto con la película de Godzilla de 1971, el productor no mostró odio contra el director Yoshimitsu Banonego. De hecho, el productor quedó impresionado por su trabajo como director en la película Protecies of Nostradamus del 1974. Como resultado, tras la finalización de Godzilla vs. Mechagotsilla del 74, el productor eligió a Banonego para que dirigiera la siguiente película de la franquicia Godzilla. Esto incluyó un anuncio de Toho, señalando que la película de Godzilla de 1975 iba a ser dirigida por Banonego. Banonego tenía como idea que la próxima película tuviera un mensaje contundente contra la contaminación. Para esto, no imaginó a un extraterrestre esta vez, sino a una criatura marina que mutaría horriblemente después de estar expuesta a la contaminación. Esto llevó a que una estrella de mar se transformara en un monstruo gigante, uno que eventualmente se enfrentaría contra Godzilla. Se desconoce el nombre del monstruo. Itora. Este nombre se originó modificando la palabra estrella de mar, Itode, para formar Itora un nombre más probable podrían haber sido Itodera. También se desconoce su apariencia. Sin embargo, Banone descartó la idea y comenzó a pensar en un concepto diferente que presentaría una revancha entre el rey de los monstruos y Edora. En África. Aunque el continente africano es un tipo de contraste marcado. Con el Japón altamente desarrollado y excesivamente contaminado como se ve en la película de 1971, en ese momento todavía estaba en los titulares de la deforestación y las sequías. Al justificar la elección, Banonego señaló en una entrevista que si esos países se desarrollaran un poco más, no sería inverosímil que Edora apareciera allí. Parte de la inspiración para situar la película en África provino del interés del director Yoshimitsu Bano en la película italiana de 1966. África adiós conocida en Estados Unidos como África Blood and Goods. La película es un documental. Y presenta imágenes brutales capturadas en África, incluidas ejecuciones, enfrentamientos contra el gobierno y insurgentes, matanzas de animales y fosas comunes. El director señala que cuando se le ocurrió una secuela con Edora, estaba realmente interesado en esa película. Sin embargo, a Tanaka no le agradó la idea. Como resultado, el productor tiró de Banone y comenzó a crear la próxima película de Godzilla. Y así nacería Terror of Mecha Godzilla. Se desconoce por completo el nombre de la película. Muy posiblemente sería el contraataque de Edora, Edora no Gyakusu. Además se usara la misma convención de nomenclatura que Terror of Mecha Godzilla, 1975. Esta idea se confunde mucho que fue planificado para 1972. Pero años después Yoshimitsu Bano intentaría hacer un film con un monstruo similar. El último intento de Banone en otro proyecto de Edora antes de que falleciera. Con el objetivo de estrenarse en algún momento de 2017, quería hacer esta película en la fe. Sería revivido por energía nuclear y un monstruo vegetal llamado Midora llegaría para enfrentarlo y detenerlo. Pero este fallecería en el año de 2018.